Bienvenidos. Somos Ceibas Inmobiliaria, y en esta ocasión queremos presentarle este penthouse, ubicado en Santiago de Surco. Cuenta con un área total de 274 metros cuadrados. Conozcamos cada uno de los ambientes. Iniciemos con la sala comedor. Posee un amplio espacio. Ideal para cualquier tipo de mueble o decoración. Cuenta con iluminación y ventilación. El ambiente que veremos a continuación es el área de cocina. Tiene el espacio suficiente para cualquier tipo de electrodoméstico. Conozcamos el baño de visita. Posee una buena distribución. Está ubicado debajo de las escaleras. Conozcamos a continuación. El tercer dormitorio. Posee ventilación natural. En él, puede ingresar una cama Queen. El espacio que conoceremos a continuación. Es el segundo dormitorio. Posee iluminación y ventilación natural. Ahora conozcamos. El baño compartido. Posee una buena distribución. El ambiente que conoceremos a continuación. Es el dormitorio principal. Posee un amplio espacio. En él, puede ingresar una cama King. Cuenta con Walking Closet. Ahora conozcamos el segundo nivel de este penthouse. Iniciemos con la terraza principal. Ideal para cualquier tipo de mueble o decoración. Veamos a continuación. El área de lavandería. Cuenta con una buena distribución. Conozcamos ahora. El baño de servicio. Está ubicado al lado del área de lavandería. Conozcamos a continuación. El dormitorio de servicio. En él puede ingresar una cama de plaza y media. Veamos ahora. La terraza secundaria. Cuenta con un gran espacio y distribución. Y así hemos concluido con este tour virtual. Gracias por haber llegado hasta este punto. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Si quieres ver más videos así, visita www.eibas.com o contáctanos a través de WhatsApp. Estaremos gustosos de atenderte.